Buenas tardes, ¿qué tal? Me alegro verte, ¿cómo va todo? Igualmente. ¿Mucha calor o qué por ahí? Pues mira, la verdad es que sí, yo vivo en Canet de Mar, Barcelona, y me he puesto el aire acondicionado porque estaba a punto de fundirme, pero seguro que mejor que en Córdoba, que sí. No, 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 no. Estoy en tiempo y en 20, y en la 20, en Cataluña, en Cataluña. Y Aragón está cayendo la del pulso. Está cayendo la del pulso, así que... Te lo digo yo, te lo digo yo, pero bueno, en la playa se estaba muy bien. Sí, la verdad que sí, eso sí, en Córdoba no tenemos playa. Algo os tenía que faltar en Córdoba. Bueno, oye, pues nada, bienvenida, bienvenido a toda la gente que va a estar visto y que va a estar una ahorita como todos los martes en Roble en directo. Y bueno, vamos a tener hoy el placer, el honor de conversar sobre vino, sobre gastronomía, con una persona que la he conocido, 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 la he conocido. Esperemos que cambie pronto. Que fue justo antes, justo antes en la Barcelona Wine Week, que estuvo maravillosa y justo a ese último momento de libertad que tuvimos para conocernos, para probar los vinos en persona. Efectivamente, ahí, pero bueno, como dice el otro, lo bueno, lo bueno, lo malo siempre hay, que es esto que estamos haciendo hoy. Bueno, es que durante un año llevamos todos los martes hablando, no de tener invitados como tú, que bueno, para nosotros es para siempre la TED, para siempre la TED. Y hoy, bueno, vamos a hablar de un tema que se nos apasiona, nos gusta mucho y va a ser de los vinos generosos, pero en la vertiente económica. Vamos a hablar de lo que es un vinos en el óptico, con Isabel vamos a hablar de, bueno, de lo que es un vinos en el óptico, con Isabel vamos a hablar de, bueno, de lo que es un vinos en el óptico. En esta zona de que se veis ahí, lo verdad, esta bota donde está el vinos en el óptico, que es una bodega de crías. Adelante. Adelante. Bueno, como esto se va a quedar grabado para que después sepan la persona que está con nosotros. Bueno, Isabel, es una escritora, tiene 21 libros publicados y dirige la agencia de las cerdas. ¿Y bueno, acumula 23 años de trayectoria como festista durante los cuales acumulando desde los medios de comunicación, y desde el 2019 escribe la acción de el diario.es y ahí nuestra que nos presentó Susana Amigas de la asociación de efectivamente bueno pues Elizabeth es una cosa pero he visto en una entrevista que te hace al que le pasó a Montano que es padre de las familias con Andaluzes del sur pero por eso te tira tanto bastante, bastante sí, toda mi familia es de la línea de la línea de la concepción y claro pues toda la vida yendo y le coges cariño claro, claro bueno ya desde los 6 años decía que tenía periodística periodística de hecho dice que a los 2 años le veía el periódico o sea que ya se intuía que las letras serían los 2 serían los 2 después estudiar periodismo a la universidad de Saibaco allí estuvo trabajando en el mundo en Radio Cati después fue a Marquerosa donde también trabajó en el diario El Mundo y como colaboradora de toda España donde bueno casi toda la revista estuvo colaborando y en Radio Núñez de España empezó a escribir en el 2005 y en su tercer libro ya tuvo un versete anécdota de enfermera que seguro que muchos de vosotros y vosotros lo habéis leído y bueno y bueno es uno de sus libros de su sección entre otras tiene las cifras de los cifras la verdad sobre Ferro y Gatos la vuelta al mundo de Cifras creo que es un libro que ya me hubiera invitado investigar sobre ¿verdad? porque la ha tenido que experimentar claro, claro 18 meses estuve recorriendo el mundo fíjate, fíjate y otro libro que bueno que el título existe mucho y ¿podría ser tú? podría ser tú sí, tú yo creo que ahí encuadramos la situación en la que se encuentran o nos encontramos como parte pasiva sobre problemas como la en definitiva ha tocado bueno ha tocado de todo en el mismo ha hecho políticas del país banco después ya se ha centrado transología psicología 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 y cultura yo creo que tenemos un invitado hoy que bueno cuando se ponga a hablar cuando se ponga a hablar va a llevar no va a ser un viaje experimentado por la gastronomía sino por la literatura la cultura y la experiencia espero 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 poder aportar algo claro que sí claro que sí bueno Alicia oye lo he dicho bienvenida esta horita con nosotros muchas gracias y bueno yo voy a empezar preguntándote ¿qué te gusta más de todo lo ámbito que toca y que experimenta en tu sujeta de periodura y periodística ¿cuál es la parte que te tira más? ay pues es que a mí me gustan todas lo que me gusta es que puedo hacer de todo porque se complementan entonces llena toda mi curiosidad o sea si solo pudiera dedicarme por ejemplo a vino y gastronomía me faltaría la parte social me faltaría la parte del viaje me faltaría la parte cultural entonces por ejemplo ayer me fui a la playa con dos libros que me tenía que leer para hacer dos reseñas literarias para el diario El Correo para el suplemento cultural territorio es donde también colaboro y este fin de semana estaba en un festival gastronómico y la semana pasada pues estábamos en el concurso de pinchos y tapas de Palencia de Castilla y León la semana anterior en Fitur es decir es que hago de todo a la vez voy leyendo voy corrigiendo libros y me encanta porque bueno desde luego no me aburro evidentemente y yo creo que cuando empecé cuando decidí ser periodista con seis años fue por eso porque mi curiosidad era tan grande que no sabía ya cómo llenarla y pensé bueno siendo periodista como investigas de muchos temas aprendes de todo y como que te sacia bastante esa voracidad por aprender y sobre todo después por compartirla con los demás y comunicarla y que los demás también disfruten de ello porque quedártelo para ti mismo pues sería un acto egoísta y más aburrido que recibir la opinión de los demás claro claro oye hoy va a pasar un viaje que parece por los vinos del sur me encanta vamos a hablar yo sé que eres una enamorada de los vinos que me costa la madre el último sobrevino el rama y yo me gustaría presentar bueno pues presentando lo que es el concepto de viticultura de Robles vamos a catar de Bodega Robles estamos ubicados en el sur de Córdoba de Montilla Morita y hacemos vinos generosos ecológicos vale para nosotros lo más importante es el vino cuando bueno yo me sentí una copita de vino bueno yo las tengo todas todas las tengo aquí recién salidas de la nevera vamos a ir tomándonos vamos a ir tomándonos y mientras vamos hablando vamos a ir disfrutando como decía nosotros nosotros hacemos viticultura ecológica quiere decir que estamos que no sé ser el producto de síntesis trabajamos también generosos ahora nos le sabrá Elizabeth también porque es generoso porque ella esto sabe mucho pero hoy quería empezar planteando la importancia de la levadura de la identidad de nuestros vinos que es justamente lo que decía antes el camino que estamos hasta llegar a apoyar esa botella cuando hoy volamos cuando hoy viajemos con este vino para mí para mí lo más importante es que nos va a llevar al viñedo nos va a llevar a ese manejo de diversas vegetales va a llevar esa forma de trabajar con toda la operación con toda la generación y para mí y para mí ese es justo el viaje me gustaría que empezando con alguna pregunta por ejemplo para ti que son los vinos generosos bueno para mí los vinos generosos para empezar son una maravilla que además me encanta que estemos haciendo esta cata en concreto porque vamos a unir dos conceptos que para mí la gente tiene muchos prejuicios que es vinos generosos y vinos ecológicos es como que los ecológicos son de peor categoría que los que no son ecológicos y ese prejuicio me gustaría que lo quitáramos ya para empezar porque al final los vinos ecológicos son los más naturales los que llevan menos añadidos artificiales y por lo tanto también son los más sanos y los que menos dolor de cabeza dan al día siguiente y luego los vinos generosos para mí son la gran joya de la enología porque maridan absolutamente con todas las cosas más difíciles de maridar y sobre todo porque toda la crianza que tiene tanto si es biológica como si luego pasa a la oxidativa que esto seguro que tú lo explicas mejor y además con esa barrica que tienes ahí donde se ve el velo de flor lo vas a explicar muchísimo mejor que yo simplemente con una copa para mí igual o sea son unos grandes desconocidos porque es verdad que hay que entrenar más el paladar para entrar a ellos para que te acaben encantando pero son maravillosos y una vez los pruebas y les pillas el tranquillo los utilizas un montón en la cocina y luego para maridar pues eso con cosas imposibles como salazones alcachofas espárragos verduras que a veces nos parecen imposibles entonces sobre todo me gustaría que quitáramos esos prejuicios y que la gente le viera la utilidad a estos vinos o sea vamos a hacer todos como tabula rasa ¿no? para aprender y apreciar todo el trabajo que tienen detrás de primero esa crianza biológica y luego la oxidativa de criaderas y soleras ¿no? como se como se renueva para mantener siempre como el modelo el modelo perfecto totalmente totalmente de hecho cuando hablamos de vinos de crianza de crianza bien bajo del motor de crianza oxidativa siempre hablamos de sistemas de criaderas dinámicos efectivamente por lo que tú dices porque vamos moviendo pequeñas cantidades de criaderas desde la parte más alta a la solera criadera que ahí es nombre solera anexa al suelo y de ahí es de donde nosotros sacamos los vinos para los embajados y esa crianza dinámica es justo la que hace que esta digamos tan simbiosis entre la temperatura el oxígeno el tiempo y la crianza pues bueno podamos encontrar como el que tiene ahora el vino totalmente pálido cristalino limpio limpio ¿no? que no hay ningún precipitado ni nada que se piense también los ecológicos tendrán precipitados pues bueno algunos tienen porque es algo natural pero esto es de una limpieza absoluta ¿no? Sí porque además yo tenga precipitado o que un vino no esté transparente brillante para mí realmente no es un defecto No, tampoco Entonces es entender el vino entender el proceso entender a la persona que hace el vino yo creo que cuando cuando subimos cuando subimos cuando ingerimos algo yo digo que pasa va a ser parte de nosotros luego tenemos que tener la responsabilidad primero del que la hace de hacerlo bien porque pasa alterando cario pero también la responsabilidad como consumidor de conocer de ver de la cara a la persona que va a hacer eso que para mí es lo bonito de poder hacer enoturismo y visitar las bodegas porque cuando visitas la bodega y ves el suelo ves la solera ves las barricas allí que dices pero cuánto cuánta vida o sea cuánta experiencia hay en estas en estas barricas ¿no? es que eso es maravilloso eso es ver toda la historia que hay detrás y que esa madera lleva acariciando vinos vete a saberla de décadas ¿no? y por eso luego están así por eso luego llegamos a estos amontillados deliciosos ¿no? efectivamente bueno vamos a voy a describir de cuenta 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 que la gente se está percibiendo muy bien que es la lágrima esa zeta al deidos cuando movemos la parte clínica al pesar un poquito menos porque queda pegada a la boca a la boca y ahí podemos ver justamente lo que llamamos la lágrima que te habla un poco de esa glicerina de esa densidad ¿no? y fíjate que este el fino en principio no tendría que ser nada denso pero lo probamos sí, sí apruébalo a ver qué te huele qué te huele qué te sabe el nariz es una panadería ¿no? es levadura como cuando entras al horno del barrio ¿no? con ese bollo ahí como si estuvieran amasando el pan y recién metiéndolo en el horno ¿qué más notas le sacan más notas de madera de complejo o más de flores florales no es más floral me resulta ¿no? más floral ¿no? sí, bueno es una de las de la idea de nuestro fin tú sabes una de las características de los vinos vinos pálidos expulsantes amargosos en nuestro caso algunos muy salinos este por ejemplo no es nada salino sobre todo sobre todo los vinos de la zona de la manzanilla el vino de Jerez que tienen ese punto de salida bien por la ubicación ecográfica por la variedad de huma y obviamente también por el encabezado ¿no? decirte que los vinos que elaboran con la variedad de huapel es una curiosidad a comentar también que mucha gente interpreta que son todos con uva palomino ¿no? efectivamente la zona de Córdoba los vinos se desarrollan con esta variedad de uva que es una buena y por eso justamente siempre hay que desarrollar aquí porque aquí en Córdoba apenas hay medad ambiental sobre todo el verano podemos tener 43-42 grados de esperanza de la ambiental un cabo seco y esto nos permite que la uva sea que más desalte y desee desarrolle pues bien ¿qué es lo más importante o por qué es importante esta uva en la elaboración de nuestros vinos? porque un vino generoso se puede distribuir por el grado escólico o sea aquellos que no estén viendo ahora la familia de vino tenemos los vinos tranquilos los vinos los vinos que quedó bien pues todos los vinos los vinos tranquilos vamos a aclarar que mucha gente lo desconoce quizás que son básicamente blancos tintos rosados efectivamente estos serían los vinos tranquilos ahí está pero nunca se define por el grado alcohólicos no te obligan la denominación la denominación de los vinos que no te obligan usted debe de hacer un pinto de confianza o gran reserva con una graduación mínima de alcohol en el caso de los que no estén viendo para aquellos que no estén viendo porque sepan que por ejemplo un fino que es el que tenemos delante tiene que tener tiene que tener bueno esto se ha cambiado ahora tiene que tener desde 14 grados y medio de alcohol hasta 19 hasta 19 digamos que eso es el rango máximo perdón 19 no 19 no en el en el fino en el fino en el fino en el fino sí oh Lines pues mira pues este tiene 15 que quieras que no es más ligerito no no te pega tanto tanto golpe sobre todo si lo mareas por eso es tan importante por eso es tan importante la uva porque no es Porque nuestra variedad de uva nos permite alcanzar estos 15 grados de alcohol de forma natural. Entonces, cuando nosotros deshacemos el vino y tú los hueles y los cazas, la tentación de integración del alcohol es mucho mayor que los vinos de Jerez. Sí, es verdad que no. El aroma no te da alcohol de repente así como que te empaña los ojos, que te pasa con algunos, como ¡uh! En este caso es el alcohol que tienes natural. Bueno, a boca como... ¿Qué te recuerda? ¿Dónde te lleva? En boca me resulta suave, pero también con ese puntazo de la acidez que es maravillosa. Como que te chispea en la punta de la lengua, ¿no? ¿Notas alguna marca? ¿Notas alguna marca? ¿Qué parte de la lengua se te activa? Se me activa más la lengua. Sí, la punta de la lengua. ¿La punta? ¿Y el lateral? Déjame, 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 déjame. Déjame, 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 déjame. Un poquito, sí, aquí, sí, como digamos, alrededor de los molares. Sí, yo siempre cuando hacemos caza de vino, a mí me gusta explicar a la gente, por lo menos que sean conscientes de qué parte de la lengua se nos activa cuando tenemos un sabor salado, cuando es dulce, amargo, o... Bueno, bueno, con el salado, dulce, amargo y ácido. Y umami, y umami. Pero el umami yo no llego, yo te quedé... Sí, pero yo creo que estos vinos tienen bastante umami porque permiten maridarlos con comidas que tienen justamente a nivel molecular bastante umami. Por eso son tan... por eso se llevan tan bien. Pero es verdad que es un sabor que no sabemos reconocer ninguno, ¿eh? Claro. El umami. Claro, por lo menos no es... No nos lo han explicado en el cole y nos han fastidiado aquí. Por eso digo que... Por eso digo que si no hay una acción que tú detectes, ese sabor está ahí, ¿no? Cuando tú picicas, bueno, y a ti, primero cuando bebamos, o comamos algo, procuremos prendernos todo el paladar. Que no nos metamos la comida o la bebida y la papel. Vamos a perder mucho sabor y mucho aroma de ese bocado. Escucha, y mucho dinero porque depende de lo que te estés tomando, te lo has comido para nada. Para nada, efectivamente. Entonces, a partir de ahí, envolviendo en la boca todo el paladar, ¿vale? Y ahora, pensar que si se lo activa la parte de atrás de la lengua, lateral... Es amargo. Es amargo. Eso es como coger una buena loncha de jamón de patalega, de jugo, de los pedroches. Cuando se te queda ahí y te agarra, eso es el amargor. Eso ya te estás definiendo que hay amargor en este sabor, ¿no? Si es el lateral de la lengua, es el ácido. Imagínate cuando tomamos limón o una naranja, ¿no? La parte que más se activa es ese. Sí, y aquí está la acidez que tiene este vino, que me parece como muy equilibrada. No es... Sí, me parece perfecta. La punta, el salado. La punta, el salado, y la parte que está en la lengua, el dulce. Entonces, ya sabiendo eso, para los que nos vengan, pues ya saben cuando comen algo, en qué nota estamos. Para ti, entonces, es más limcho que quince. ¿Amargo? Más dulce y ácido. Y ese es un concepto que creo que también es muy interesante aclarar, Paco. Porque normalmente cuando hablamos de acidez, la gente asocia esa acidez desagradable, ¿no? Yo creo que lo asocia a la acidez de estómago. Y sin embargo, en los vinos, la acidez, cuando es equilibrada y es correcta, es exactamente lo que más debemos resaltar, ¿no? Lo que hace más agradable el vino, más interesante, ¿no? Sí, porque al final... Y en estos en concreto generosos creo que más todavía. Sí, sí, bueno, todas las agastas que vamos a probar se va a explicar que la estructura de ácido tartárico, que además es un ácido natural, como es el ácido cítrico o el acético. El ácido tartárico y táctico, que son el que procede del agua, son, digamos, lo que le da estructura al vino. O sea, le da este buque al vino. ¿A qué me refiero de estructura? Sí, sí, sí. Entonces lo que tú dices, cuando el vino tiene una acidez correcta, al final lo que está es profundizando más, dando más sabor y más volumen a ese aspecto. Sí, es como más profundo, ¿no? Más versátil también. Es como que tiene la estructura, es como que tiene toda la amalgama necesaria. No se queda corto ni tampoco se pasa, ¿no? Así es, así es. Bueno, voy a explicar rápidamente lo que es el vino, porque claro, cuando la gente no cree y dice bueno y dice no, ¿por qué está tan pálido si tiene oxígeno en el barrio? Pues ahí podéis ver que lo que hace es preservar el oxígeno que está arriba. ¿Vale? Y eso es lo que nos permite el sistema de solera, hay que poner abajo velo de flor. Y eso es lo que caracteriza. ¿Y a una manzanilla también en el caso de Jerez? Efectivamente. Cuando hablamos de finos manzanillas, hablamos de tipología de vino. Que son prácticamente hermanos, lo único que la diferencia es la variedad de zonas geográficas y la zona geográfica. Porque la crianza, el sistema de solera y credera es el mismo. ¿Vale? 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 ¿Sabes qué me gustaría ver, Paco? El suelo de la bodega, ¿lo puedes enfocar? Que el suelo de las bodegas es muy importante. Pero este suelo te va a decepcionar. ¿Por qué? Porque mira, no es albero. Pero tendrá sentido también en vuestra zona. No, no, y te digo por qué. La bodega está aproximadamente a tres metros de profundidad en el suelo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? El suelo a tres metros de profundidad, esto era Venecia. Esto no era una bodega. Esto no era una bodega. Claro. Lo teníamos de albero. Y al final tuvimos que cerrarlo porque no emanaba el agua salía. Déjame ver a lo que tú dices. Y eso hay que explicarlo también. Cuando la bodega está a ras de suelo, lo que hay que procurar es mantener una temperatura y un legal constante todo el año. ¿Para qué? Para que el cerebro del flor, este que teníamos ahí, se reproduzca y se mantenga, no se pierda. O sea, constante, claro. Efectivamente. Sí, porque si no se perdería el vino. Y él dice que se ponen los suelos de albero. Se riegan. Se riegan. Y ese riego sobre la que está albero da frescor y da humedad. Aquí no hace falta. Aquí no hace falta. Porque tenemos adenive. Claro. Ya está. Bueno. Oye, ¿tú cómo maritarías este...? Creo que te ha explicado un curreo bueno. Bueno, a ver, a ver si consigo enfocar con la... A ver, tenemos ahí mojama, huevas de mujol, corazón del atún y lomo de bonito, que he puesto con unas almendras, con una mermelada de peralanis y con un quesito cabrales. Y, pues, vamos a ir viendo como marida con los vinos que nos vamos a ir tomando. Y a ver si esto consigo que ya se quede otra vez en equilibrio y no pase nada. Bueno, tú como persona experimentada y conocedora de los vinos generosos y de la gastronomía en general... Bueno, lo has dicho al principio. Bueno, lo has dicho al principio. Vamos a poner para la raza para hablar de los gestos. Venga. Pero vamos a ponerse lo más fácil. ¿Tú crees realmente que un vino generoso es tan incompatible como el día aparece con la gastronomía? No, no. O es todo lo contrario. Es todo lo contrario. La diversión de la gastronomía. Es todo lo contrario. Yo voy a contar una pequeña anécdota. Hace, pues, 10 años o algo así. No, no, 10, no. 20. Madre mía. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo tenía 24. Y estaba haciendo un curso de catas en la Fundación para la Cultura del Vino. Y entonces probábamos un poco de todos los vinos y dentro del curso, pues, había de generosos. Y nos llevaron a un restaurante de Barcelona a hacer una cena completamente maridada con generosos y con agua. Ya está. No podías beber otra cosa. Y yo fui como... ¿En serio? O sea, ¿me tengo que pegar toda la comida entera catando generosos? Bueno, para mí aquello fue un poco shock, porque no venía con una preparación previa para ir acostumbrando al paladar. Pero desde entonces ya me metí más y, pues, hice algún curso más. Y, bueno, sobre todo en los 5 años que estuve en Cádiz, viviendo, pues, de los 32 a los 38 o así, ahí me empleé súper a fondo. Me hice varios cursos en la Universidad de Huelva de vinos y me fui, sobre todo, a los tabancos de Jerez y me lo probé todo. Y, por supuesto, pues, también hacía visitas a bodegas. Por supuesto, fui a Córdoba y también me hice unas cuantas catas de Montilla Moriles. Y lo que de verdad descubrí, y lo descubrí además, y lo disfruté sobre todo en un menú de Ángel León. ¿Por qué? Porque los estrellas Michelin de todo el mundo maridan, pero no sabéis cuánto, con vinos generosos. Porque, precisamente, lo que te permiten es cosas que nunca sabes con qué te pegan, que no te saben bien ni con agua. Y, de repente, con estos encajan perfectamente. Es como que los acompañan. Y, además, tanto el sabor de la propia comida como del propio vino se ensalza en los dos casos, ¿no? Entonces, yo desde entonces no me falta jamás en casa, porque con foie, con queso, lo decía antes, ¿no? Con alcachofas, que mira que son raras las alcachofas para maridar, con espárragos, más o menos lo mismo. Con estas salazones, que es como, ¿qué le metes? O sea, o le metes una cerveza fría, o algún vino blanco así un poco más salino. Pero cualquiera de estos lo acompañan y lo ensalzan, vamos. Pero hace poco estuvimos en una cata con Pepe Ferrer, en Madrid Fusión, que hacía, pues eso, un recorrido por los maridajes de estos generosos con maridajes complicados. Y, bueno, es que aprendes un montón y te das cuenta de que no tiene límites y luego ya lo puedes meter ya donde sea, porque te comes un arroz y te pega. Y te comes un rabo de toro con un oloroso, que esté cocinado con el propio oloroso y es una delicia. Y luego ya dices, pues para los quesos de la sobremesa, también, con Pedro Jiménez o con un amontillado o con un palo cortado. Y te vas enamorando, yo creo, y le vas viendo toda la versatilidad que se utiliza de verdad en los restaurantes de todo el mundo. De Japón, de Australia, con Estrella Michelin, todos tienen una carta de generosos que aquí, en muchos bares, incluso en Andalucía, no te encuentras. Y es una lástima porque no apreciamos lo que tenemos en nuestra propia tierra, vamos. Totalmente acuerdo. Yo soy de la opinión de que disfrutar con generosidad es hacer un viaje en el tiempo. O sea, es empezar lo que vamos a hacer hoy, empezar con un fino y acabar con los timenes o empezar con los timenes y acabar con un oloroso y no amontillado. Es justamente viajar en ese tiempo de la crianza, la que tuvo el tiempo, la tempestad que tiene que ser. Que hay verdaderas joyas en la lógica. Joyas, joyas. Un vino con 8, 10, 15 o 20 años, que de esos lo hay, patadas, en lo mismo generoso, pues la verdad que siempre es un placer, ¿no? Un placer, ¿no? Y te permite disfrutar de esa paleta de tapones, de aromas, que los romances que solemos hacer por empezar con un tipo de fin y acabar con él, ¿no? Sí, y además hay otra, para mí hay otra cosa que es bastante interesante, que estos vinos no te los bebes a botella. No es que pongas una botella en la mesa y sea como te vas echando. O sea, esto es como de gustar, de disfrutar, de darles tiempo, de que la copa te dura. No estás ahí a trago largo. Es como, algunos de ellos es como muy de meditación, ¿no? O sea, un mamontillado de 12, de 15 años es como para tomártelo con más calma. Un fino se toma con más alegría, por eso se toma en la feria, igual que en la manzanilla, que además así con el calorcito entra solo. La verdad que sí. ¿Qué armonía ha buscado para el fino? Yo, para el fino... Cuéntanos, cátalo y nos viste. Para el fino he buscado la mojama, ¿vale? Y he cogido, porque ya te conté que tenía un aceite de amontillado, que me parece una maravilla, de Castillo de Canena, pero para la mojama, para no mezclar amontillado y fino, he cogido este que es de Aberquina, ecológico también. Y, bueno, es de una línea de Castillo de Canena que es de Salud. Muy típica de ahí de Cataluña. Sí, 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 pero vamos, este es de Castillo de Canena, ¿eh? Ah, también de Castillo de Canena. Ah, también de Castillo de Canena. Sí, sí, sí. Vale. Que, bueno, es una bodega que ha ganado un montón de premios internacionales y esta en concreto es de Jaén. Entonces, bueno, le he echado un poquito de aceite a la mojama porque a veces, esta en concreto es muy tierrecita de Herpak, pero a veces se queda demasiado seca y entonces normalmente pues una mojama con aceite y a lo mejor con una almendrita o así, pues ya está muy bien. Y yo creo que le va a pegar súper bien. Venga, para ahora nos dice justamente cómo interfieren esos sabores, cómo te implementan y qué es lo que le aporta en este caso. ¿Estamos de un fino de Pontilla? ¿Entiendo que te pregunto, sería diferente a un fino de Geret? ¿A un fino de Geret? Yo creo que le pega mejor, personalmente, porque es menos salino. Vale, vale. ¿Sabes? Entonces, como que se va a contrastar, mejor no va a ser como demasiado salino en boca. Sí, además yo creo que lo ha definido por la diferencia entre un fino. El fino de la zona de Geret y de Montilla es justamente esa cremosidad, suavidad y panadería para el vino de Montilla y digamos esa salinidad puntante y acólico para el vino de Geret. Yo creo que esta es la gran diferencia de un pituitro siendo los dos. Sí. A ver, para mí, el fino se eleva totalmente, se eleva aquí al paladar, ¿no?, con la mojama. Con la mojama. Y el fino redondea la mojama. La hace más suave, la suaviza. Le quita ese punto tan potente, tan intenso. Entiendo que le dará un grosor, una untuosidad, ¿no? Porque la mojama al final tiene esa textura grasienta, que se seca, pero cuando la adivino tiene esa textura grasienta, con el aceite en quinto fiabra. Y el vino lo que ha venido un poco es a secar eso y a sudar en bolsura. Efectivamente, sí. Lo ha redondeado todo perfecto. Yo recomiendo absolutamente este maridaje. Y además que esto, para hacer un picoteo así rápido con amigos, es básicamente ponerte a cortar la mojama en láminas, o sea, una cosa así, que se vea, ¿no? Y es que es súper sencillo montar esto así para picotear con los amigos, con un fino en una terracita por la tarde, aperitivo, antes de comer o de cenar. Hay que utilizarlos mucho para este tipo de reuniones, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que los vinos generosos son muy sociables. Total. Son vinos porque, de hecho, el tapeo, ese agapeo donde nos relacionamos con la gente, ahí los finos son espectaculares. Son las ferias, los cabancos. Por eso la feria se liga tanto con el fino. Es que además da mucha alegría, entonces todo el mundo se suelta y se desinhibe. Mira, nos están preguntando por ahí que si creemos que pasará. Con el fino en rango ocurrió un toro, salvando la distancia y la variedad que va sobre el 2000, variando la fecha de vendimia y adelantando, adelantando de aquí, y adelantando de cubeta. No, no, no. A ver, el concepto de vino en rama no es un concepto de vino de cosecha, de vendimia. El vino en rama, Pachi, es un estado del vino. El vino en rama es cualquier tipo de vino, puede ser un vino joven, un vino de cono, puede ser un vino de dos años, de 20 años, de 30 años. Todos estos vinos, hay un momento en su vida que están en rama. ¿Y cuándo están en rama? Pues cuando ese vino no ha tenido ninguna estabilización, ningún filtrado, ni ninguna intervención por parte de la bodega. Luego un vino en rama, lo que sí es necesario, muy importante, es como el pan, que sabes que te la tienes que comer de un día para otro, o de dos o de tres días, te va a poner duro, o sea, el vino en rama va a evolucionar. Repitiendo que es un efecto de vino, ¿vale? Esa es la única característica. Bueno, que lo importante es que, lo importante, creo, ¿no?, que es que se saca directamente de la bota a la botella. No pasa por filtrado, entonces es como un proceso inmediatamente rápido, o sea, inmediato, en el que te lo tomas prácticamente como si te lo estuvieran dando a probar en la bodega, ¿no? El bota o el afinaje. Imagínate que vamos a un afinaje, cogemos el vino sin filtrar y lo bebemos. Ese es un rama. Entonces, por eso digo que no es una cuestión de venidia, ni de acerra, que podamos decir, pues la añada no es, ahora no es otra. El concepto de vino en rama, te digo, vinodrama.es, podéis tener mucha información sobre este tema. Sí, bueno, yo no voy a hacer publicidad, pero ya sabes que hace poco hice un reportaje justamente de vinos en rama en eldiario.es, que por supuesto puse el tuyo, y bueno, pues creo que lo explico como de manera muy sencilla, para que lo entendamos todo, y hay unos cuantos ejemplos para quien quiera iniciarse a probarlos, incluso, bueno, la mayoría eran generosos, pero incluso había uno de añada, que estaba muy rico, que me recomendaste tú, Paco. Sí, efectivamente. Sí, el de los raigones. No había caído yo en el día de hoy, que tiene también un artículo muy interesante, con vinos ya concretos también. Sí, para los que queráis iniciaros, pues mira, hay unos cuantos que además estaban todos muy bien de precio, la mayoría. Bueno, vamos a pasar a la montilla. Venga, a montillao, que lo tengo... ¿De dónde crees que viene la palabra montilla? ¿De montilla Moriles? ¿De montilla Moriles? ¿Tiene que venir de montilla? Debería, debería, debería. Debería, ¿no? Bueno. Ya me voy, voy. A ver. Aquí, mientras tú me voy a explicar rápidamente. A ver, una montilla también trae dentro de la cadencia de vinos generosos. En este caso se presenté como aquel vino que tiene que tener una graduación de entre 16 y 21 grados. ¿Vale? Esa es la graduación que tenemos que comprender. En nuestro caso, en nuestro caso, trabajamos con 16 grados nomás. No queremos que el alcohol tenga presencia en el protínio. Tienes que tener una crianza biológica bajo, como esta que hemos visto aquí, durante cinco años. Y después tres años más de oxidativa. Como mínimo, ¿no? De ahí el color. Como mínimo, tres años más. Claro. De ahí veis. Un fino. Claro. Sin oxidación. Sin oxidación. Y un amontillado. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que esos son los años mínimos. Cinco de crianza bajo, una de flor y tres de oxidativa. Nuestro caso, en nuestro amontillado, es un amontillado que lo llevamos a ese efecto mínimo de tiempo y de alcohol. Porque queremos que exprese justo lo que hacemos en el trabajo en el viñero ecológico. Queremos que los vinos se relacionen con la tierra, con las cubiertas vegetales. Y ahí está este producto, la amontillada piedra rueda. ¿Vale? Ahora, Elizabeth, cátalo tú. Cuéntanos y los matidas. Es que en narices, es que es un perfume. Es un perfume entre dulce. Yo diría, para que os hagáis una idea, diría un perfume masculino. Pero con un punto dulce ahí... Ese dulzón que tú encuentras es el alcohol. Esa, digamos, a 10 de secado, volvemos igual que en la lágrima. Estas notas son dulzona, pero después es dulce seco. Sí, pero el alcohol no te abarca, ¿eh? O sea, no... Efectivamente. No es punzante. No es punzante. Es como si te pincharan al primerito, ¿eh? No, 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 no. Es que, o sea... Es un alcohol muy bien integrado. Es un alcohol muy bien integrado. Sí. Y te lleva, te lleva, te incita a beber, ¿no? Es como que te tire para atrás, al revés. Es como, tiene que ser muy agradable, ¿no? Esa sensación. Ya a frutos secos, ¿no? Esos tostados. Esos tostados, los tostados leves, ¿eh? Sí. No da tanta sensación a coñac como dan otros amontillados más viejos, quizás, ¿no? Sí. Dan un puntito solo. La idea de este amontillado es un orgullo gastronómico. Que no nos pare en seco cuando lo olamos, sino que nos invite, como decía, a saber qué hay en la copa, a conocer lo que hay en la copa. Sí. Y en boca, lo mismo también. Es aterciopelado, tiene el puntito ese de la acidez aquí, ¿no? Pero es aterciopelado, es muy suave, no es tan intenso como para apoderarse de la comida, ¿no? Muy gastronómico. Muy gastronómico. Sí. Me parece. Mira, esa nota de tostado, a mí fíjate que me gusta mucho porque tomas un sorbo, tiene la sensación. Es profundo, ¿eh? Y después va a evolucionar. Y después va a evolucionar. Fíjate cómo la retrocansar, cómo cambia. Sí. Perdura ahí, que eso es lo que más me gusta. Por eso no son rápidos de beber, porque te estás un rato tú aquí degustando y paladeando, ¿no? Te alargas, ¿ves? Vas viendo como salivas, ¿no? Sale ahí... Sale ahí... Salidas, sí. Son largos, son largos. Y pues para acompañar el lomo de bonito, esto tiene que ser espectacular. ¿Y por qué el lomo de bonito? ¿Por qué el lomo de bonito? Porque estuve el otro día haciendo yo mis probatinas y me pareció que por la intensidad de ambos... Y cómo... O sea, yo el lomo de bonito lo he puesto con una mermelada de pera con anís. Y entonces me pareció que la mezcla entre la potencia de un amontillado, la intensidad del lomo de bonito, que viene en salazón, evidentemente, y con el dulce y anís de la mermelada, pues me pareció que pegaba. Pero os lo voy a contar. Y debe de pegar. Y debe de pegar. Mira, yo para mí el amontillado es un bit que va muy bien con pescado y carne. Potente. Potente. Con nuestra carne de calma, cabalquí, robo de toro, toro... El rago de toro, con el bonito en pescado, así también, como salmón, el bonito... Es un pescado muy, muy... Que armonita. Que armonita. Que armonita. Que armonita. Muy buena armonía con el amontillado. Y con este justamente... Porque el alcohol no está tan presente. Aquí lo que te está quebando, digamos, es la estructura de esa acidez, que hablábamos antes, con esos tostados de la madera, esos frutos secos también que aparecen, que al final redondean muchísimo esa armonía que hay. Pues le queda fenomenal. Está bien. Está bien. Le queda muy bien, pero voy a probarlo con lo que me queda del fino para decirnos la diferencia. A ver qué... Bueno, ahí obviamente con el fino... Es muy largo, es muy largo el amontillado, es una maravilla. Perdón. El fino creo que tendrán que estar un poquito menos alineado con el mermelado. Sí, yo creo que sí. Creo que sí. Porque es que este... El amontillado es muy envolvente. Mucho. Entonces, cuando pasas ya el salazón, te deja la boca como... Te la renueva, te la deja como limpia para poder probar otra cosa. Y eso para mí es una virtud estupenda que también tienen los... Los generosos, sobre todo, más de crianza oxidativa. 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 Bueno, ¿pasamos a lo oloroso? Venga. Vamos. Fíjate que recorrido... Y ahora después vamos a mostrar las copas para que vean las tonalidades de color. Bueno, a ver... Un vino es ecológico no solo porque el producto se desarrolla en la urgencia del producto de síntesis. Es ecológico porque el cultivo del viñedo se hace sin esteticida ni abonoquímico. ¿Vale? ¿Vale? Se cumple un reglamento. Se cumple un reglamento. De rango europeo. Y después hay otros reglamentos que son de prácticas analógicas, de rango europeo, donde también nos limita las prácticas analógicas. Entonces, ahí es donde está el concepto de certificación de ecológico. No sé si tú sabías que hasta 2012 no podíamos decir vino de ecológico. Teníamos que poner la etiqueta de vino procedente de uva de efectivo ecológico. Sí, pero no era solamente la uva. Tenía que ser todo el conjunto. Efectivamente. Efectivamente, pero a partir del 2012 se creó la normativa del 934 para la práctica ecológica. A partir de ahí sí podemos poner ya vino ecológico. Y yo, por ejemplo, voy a poner esto para que veáis cuando un mujer es vino ecológico. Este es el europeo, que es de saujita. Y este es justamente de andalucía. Del comité andalucía. Del comité andalucía. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Bien. Pues ya sabemos lo que son los viva ecológicos. Que tenemos aquí que son un abismo único. Y ahora el oloroso. Y ahora el oloroso. Explícanos tú qué es un oloroso. Lo sabes perfectamente. Bueno, un oloroso básicamente sería como un fino que evoluciona también en la criadera y luego en la solera. Claro, en la oxidativa. Exactamente. Pero en este caso… Pero son menos años, que yo sepa, ¿no? No, lo que pasa es que el oloroso no tiene crianza bajo velo de flor. Es una oxidativa desde el momento inicial que entra. Es verdad. ¿Vale? Entonces el fino tiene velo de flor. El amortillado tiene velo de flor. Y luego la oxidativa. Y el oloroso. Directamente oxidativa. De hecho, si miras el color del amortillado y del oloroso. Y la lágrima. ¿Cómo se nota? ¿Vale? ¿Y la lágrima? Sí. Entonces, claro, al no haber tenido ese efecto bajo velo de flor, digamos que esa elegancia que nos da la levadura en el cuidado no la vamos a tener en el oloroso. El oloroso nos vamos a ir a una nota más de frutos secos, muy tostados. Total. Sí. Donde la oxidación va a estar muy presente. Y la levadura va a jugar un papel muy importante la descomposición de la levadura. Son vinos que deben de estar 16 a 22 grados. ¿De alcohol? ¿De alcohol? Y deben de estar como vinos dos años. 16 tiene también. Eso es. Eso es. Y en este caso, en el sistema de poleta exberta, dinámica como vinos dos años en oxidativa. Este tiene seis. Este tiene seis. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues descríbelo. Bueno, pues descríbelo. Elizabeth. Pues lo que dices, tostado. Es un poco más licoroso, ¿verdad? Un poquito más de alcohol da en nariz, aunque tenga los mismos grados. Te da una nota balsámica como dulce. Sí, me da balsámico y también me da un poquito como de toffee. De toffee. De toffee, perfecto. Ese caramelo, dulce de leche. Vale. Entonces, tú dirías que el vino casi nos va a dar una nota balsámica dulce en el gusto, ¿no? Yo diría que sí, vamos a ver. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. A mí, desde luego, ya me pega con frutos secos. Y tanto con queso con frutos secos como con la hueva de mujol o hueva de maruca con unas almendritas, que es lo perfecto. Con almendritas. Fíjate que embustero es este vino. Es súper suave. Súper suave. Pasa en boca como acariciándote la lengua. Total. Terciopelo. Sí, sí que engaña, ¿eh? Pues, lo que he descubierto es que esa nota balsámica, como a Pedro Ginénez, que tiene en el aroma, es el resultado de la descomposición de la gelosidad estos seis años de oxidativo. Y después, la oxidación se expresa perfectamente en boca con el refacto que tú dices, con esa elegancia, con esa oxidación, que para mí es maravillosa, ¿no? Para mí este es un oloroso espectacular. Sí, pero es muy diferente a los otros que he probado, ¿eh?, de olorosos, que es súper interesante porque, claro, te da tantos matices diferentes. Fíjate que el ordenador común de nuestras líneas de generosos son muy suaves, muy entendibles, muy gastronómicos. Es lo que es un campo destacativo que está bien. Sí. Mira, me parece que son muy buenos vinos para iniciarse los generosos, porque no tienen esa intensidad así repentina, que es como, uy, esto es como más aterciopelado. Entonces, como, si quieres empezar, empiezas por algo que sea como muy asumible, ¿no?, más fácil de entender. Pues que, de verdad, sí. De acuerdo. De hecho, de hecho, nuestro vinos, en este caso, la gama piedra, luego, se utiliza mucho la alta restauración, justo por eso. Porque para maridad, el alcohol y la complejidad no están. Es una suavidad y eficacia. Es una suavidad y eficacia. Vamos a ver con la hueva de mujol. A ver. A ver. Venga, a ver qué tal. Igual este vino, para mí, como el amontillado, tiene muchas similitudes en el punto de vista de armonía con la gastronomía. A ver, la hueva de mujol es así como pastosa. Para que lo, para quien no haya probado las huevas, en general, de mujol, de maruca. Entonces, siempre se intentan contrastar con algo que la engrase un poco. Sobre todo que te permita sacarlo de los dientes, la verdad, para ser honesta. La verdad, Paco. Entonces, muchas veces se acompañan con un chorrito de aceite y almendritas. Pero como, yo creo que le pega perfectamente el oloroso. La hueva, lo que pasa es que muchas veces cuando tomamos, la inmensa mayoría son sabores planos. Para que te dan un primer sabón, bueno, pues, de sabor a un caso amar, en otro caso grasiento, en otro caso, pero inmediatamente se apaga, se queda plano. Y yo creo que aquí, con lo doloroso como la nutella, aquí la solución de que ese sabor se mantenga. Es que se alarga mucho más. Efectivamente. Además del día, porque la finalidad para mí es que un niño te alargue y cuando acabe, te haya limpiado un paladar y te exponga a otro, a otro bocado, para mí es una función muy interesante. Y para mí es la que cumplen, sobre todo, los generosos. Es verdad que los espumosos también tienen bastante de esa capacidad de arrastre, de limpieza, de la grasa. Sí, es carbónico, sí. Efectivamente. Pero es que los generosos, yo creo que lo que ayudan es a ensalzar más la comida. Sí, sí. La ensalzan, ensalzan los sabores y te la alargan. Sí, yo... Entonces, como que estás más rato disfrutando. Sí, cuando hablamos de armonía, lo hablábamos el otro día, sobre la imuncia, procuremos que una armonía sea justo eso. No sea poderes del sabor de la comida, ni que la comida sea poderes del sabor de la comida, sino que tanto en sintonía y en armonía deben a que ese sabor se prolongue un poquito más. Creo que esa es la finalidad del sabor. Es interesante porque eso lo que nos confirma es que no son vinos para comer con prisas. De esto que comes tal, no. Es para comer reposadamente, para disfrutar de cada bocado. Por eso yo creo que lo tienen en los estrellas Michelin, porque son lugares en los que te puedes pegar siete horas comiendo diferentes bocados. Y de verdad que en algunos de ellos, pues tampoco es que haya ido a muchos, pero a los que he ido, me ha sorprendido la cantidad de vinos generosos que te sacan. Pero en un pase de 30 platos que puede haber, pero es que igual 20 eran generosos. Y eso dice muchísimo de la capacidad que tienen de acompañar, de ensalzar, de sacar las propiedades de cada producto y de cada una de las creaciones de los chefs. Ya que se le ocurran, pues ponen un vino al lado que esté a la altura. Y quizás con unos vinos tranquilos es más difícil de ensalzar. Sí, yo creo que los chicos generosos al final juegan un papel muy interesante en lo que es el concepto de armonía. Y de hecho, por eso, como tú bien dices, casi todos los grandes restaurantes lo están implementando. Me comentan por ahí que... Yo me llevo oyendo toda la tarde. Yo he aprendido ya a escucharme. Tú me oyes bien, ¿no? Yo te oigo perfectamente y a mí misma no me oigo doble. Yo sí, yo cuando te hablo, llevo toda la tarde. Pero bueno, ya me he acostumbrado y lo llevo bien. Tranquilo que no eres esquizofrénico. Bueno, oye, pasamos al Pedro Jiménez, ¿vale? Ya tenemos el último, que ya nos queda. Uy, ya... Estamos de tiempo. Estamos de tiempo. Por la hora, pero bueno, vamos a disfrutarlo. Venga, este Pedro Jiménez, por favor, cuéntanos que esto es una... ¿No esperaba ese color de Pedro Jiménez? No, para nada. Para nada. Mira qué color. Mira, que se parece más al amuntillado. A lo amuntillado. Especialmente. Y me contabas además que este Pedro Jiménez es el de cosecha. Especialmente. Cuenta, cuenta, cuenta eso. El color natural de la masa cuando la exprimimos. ¿Vale? Este es el color natural. Como la miel. Bueno, Pedro Jiménez voy explicando rápidamente. Pedro Jiménez es el único vino que, digamos, tiene el mismo nombre que la variedad de agua con la actividad. No hay ningún vino que te llame como la variedad de agua. En este caso, el Pedro Jiménez hace honor justamente a la variedad de agua que es el milagro de Córdoba. Fijaros que hemos capado un fino, un amuntillado, un oloroso. Y ahora un Pedro Jiménez, cada cual totalmente diferente. Nada que ver. Sobre todo este ya nada que ver. Efectivamente. Cambiamos el sistema de crianza para fino, lo hemos explicado. Pero en el Pedro Jiménez hay que crear el proceso de vendimiento. ¿Vale? Aquí sí recolectamos la uva. Pero en vez de llevarla al agar, sacarla a extraer el mosto, lo que hacemos es deshidratar la uva al sol. Cuando deshidratamos la variedad de uva al sol, pues nos permite crociaciones de azúcar de hasta casi 400 gramos por litro de fructosa cuando hacemos la tendencia. Por eso esto no pega con un postre, ¿vale? Efectivamente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No acabemos al final con mucho más pecado. No, nada más que por no acabar en el hospital. Con el azúcar por las nubes, claro. Esto ya en sí. Además, fíjate la estructura de ácido también. Volvemos a... Mira la lágrima también. Mira, mira, mira la lágrima ahí. Fíjate. Qué pasada. Fíjate, Juan. Al final, Pedro, si te lo acuerdas. Y ahora tú ya no lo describes organolísticamente solamente. Tiene que tener de 15 a 19 grados de alcohol. ¿Vale? Aquí no hay fermentación. Aquí no hay fermentación. Aquí no hay fermentación. Aquí puede fermentar el zumo de la uva pacificada que nos fermente 2 grados, 3 grados, 4 grados a los zumos. Porque el ambiente de azúcar es imposible que la levadura deshidrativa. Claro, se la come. ¿Qué pasa que hay que adicionar alcohol? Entonces, utilizamos alcoholes deshidrativos de 96,5 grados de alcohol, muy neutros, muy neutros, para que no nos aporte sabor, ni aroma, ni desvirtúes. De hecho, hay que aclarar que sigue siendo ecológico. Que no parezca que la adicción de alcohol es algo negativo. No, porque la adicción de alcohol es procedente de uva ecológica. O sea, el alcohol se obtiene de la adicción del zumo de uva. Y ese es el único alcohol que se puede utilizar en la etnología. Es importante aclarar este tipo de cosas porque yo creo que cuando no sabemos mucho de cómo se hacen los vinos, adaptamos los conceptos que tenemos de otras cosas a lo que nos cuentan del vino. Bueno, como la oxidación, como la acidez, como esto de añadir alcohol, que parece que te lo están echando desde curar. Están echando. A mí me gusta aclarar este tipo de cosas en los reportajes para que la gente no tenga miedo a qué se va a meter. Es todo natural, está todo controlado. Hay un montón de normativas, sobre todo para los vinos ecológicos, yo creo que son más duras todavía las normativas. Sí, bueno, son mucho más resistibles. Por ejemplo, cuando veamos que tu vino contiene sulfito, que te ponen la etiqueta, porque a los vinos se la adicción al vino, de los alimentos, como un conservante, para que te caiga un dato comparativo. Mientras que te permiten hasta 360 miligramos por litro, BPM, en ecológico no se emite más de 110, para algunos tipos de vitros, 60 miligramos para otro y 90 para otro. Dependiendo de si sean pintos, blancos o generosos. Y un dato, 10 miligramos por litro de sulfitos, son naturales, toda la naturaleza. O sea que un vino con menos de 10 BPM se puede poner sin sulfito. Lo cual, de verdad, que para no tener resaca al día siguiente, os prometo que es súper interesante. Sí, sí, sí. De verdad que sí. Lo vino ecológico es totalmente de acuerdo. Yo lo he dicho siempre para el tema del alérgico. Hay mucho alérgico intolerante al punto del intento químico que con lo vino ecológico debe ser un problema. Yo, desde luego, recomiendo a todo el mundo que se quite ese prejuicio con los ecológicos porque están igual de buenos o mejor. Esto depende también mucho de la elaboración, de la uva, de la cosecha, de la climatología, de tal, desde luego. Pero están igual de bien hechos o mejor. Hay verdaderas maravillas. Y en la calidad se nota al día siguiente en cómo tú te levantas. O sea, yo, Paco, tú sabes que yo me cato unos 50 o 60 vinos al mes. Y, o sea, a mí me dicen, ¿pero tú no tienes resaca? Yo, pues no. No tengo resaca porque bebo vinos buenos, evidentemente. También porque, claro, una se intenta moderar. No bebes de los todos. Pero se nota cuando los vinos son buenos y hay ese cuidado por parte del enólogo, por parte de la bodega. Se nota un montón en cómo te sientas, claro. Y otra cosa que nos ha permitido el ecológico es utilizar levadura. Tenemos que crear otro tipo de levadura. Por eso estos vinos son mucho más reflejos que el de la zona y de las personas. Muy bien, bueno, pues cápame el litro de Jiménez. Venga. Bueno, me dicen que tenemos retorno. Yo tengo retorno, pero yo es que no sé lo que ha podido pasar aquí hoy. Yo no está. Bueno, yo no está. Bueno, bueno. ¿Esto es otro perfume? Habla que te dice que oye muy bien. ¿Esto es otro perfume? Acaramelado. Esa uva pasa, sale súper intensa. O sea, sí que podríais hacer la prueba en casa, si tenéis pasas, estrujarlas y oler. Y es esto lo que hay aquí. Ahora te contaré una cosa con los alas. Sí, es súper perfumado. Tiene higos. Tiene higos, silueta. Orejones. Tiene higos, sí. Sí, sí, sí. Orejones. Aquí no noto nada torrefacto, nada. Es caramelo. Es caramelo, miren. Sí, sí. No hay nada. Sí, muy meloso. Muy meloso. Por eso he pensado, y lo voy a probar primero, a solas. Sí. 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 Miel. Mucha miel. También con el puntito de acidez ahí muy agradable. También es muy sedoso. Sí. Retrogusto también largo. Sí, sí, sí. Se alarga un montón. Y he pensado, a ver qué te parece. Espera, le veo un poco de agua. Fíjate que es fresco, ¿eh? Fíjate que es fresco, ¿eh? Que con los pelos que tienen en la fruta de acidez. Ah, bueno. No, hay otra cosa que es verdad que se me ha olvidado decir. Pero quedan atrás. Pero quedan atrás. Fíjate que es muy fresco. No tiene esa densidad brutal del 400% de azúcar que es espeso, que prácticamente es la reducción de Pedro Jiménez, que iba a decir que también es de Bodegas Robles, que yo he pensado, porque esta mañana yo me he hecho mi probatina de ensalada, de rúcula, con tomate, con aguacate, con mojama y con reducción de Pedro Jiménez y el aceite amontillado. Todo para ver cómo iba la esto. Os recomiendo la receta absolutamente. Estaba sensacional. Es brutal, ¿no? Sí. Y entonces he pensado que este, con la reducción de Pedro Jiménez, con el corazón del atún, que es, mirad, qué oscuridad, ¿no? Es súper fuerte. Bueno, es el corazón del atún que está ensalazón, entonces lo cortas y está maravilloso. Y he pensado, a ver qué te parece, en combinar el PX de cosecha con la reducción, con el corazón, y con un poquito de queso cabrales con torta de Inés Rosales. Entonces, tú coges un poquito de la torta, no lo voy a hacer porque sé que os voy a dar mucha envidia, ahora mismo, pero coges un poquito de la torta, te pones el corazón, te pones un poquito del aceite, el que tengas por casa de aceite de oliva extra, bueno, el cabrales y la reducción de Pedro, y eso está que te quieres morir, os lo prometo. Esto yo ya lo he catado, ya lo he catado. Y yo creo que, a ver, mira, le voy a echar el chorrito. Mira, yo, para mí este Pedro Jiménez, yo jugaría justamente a la entrada. O sea, cuando llegamos a una gata y tomamos algo salazón, es como el concepto de David con bacon. Sí, es verdad. Un poco ese bien. Es verdad que está muy bien hacer ese tipo de juegos porque rompes ya con los esquemas de todo el mundo y a partir de ahí ya puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces voy a probarlo un poquito así con la reducción. A ver qué te parece. Madre mía. La reducción está que te mueres, ¿vale? Bueno, para los que nos ven, la reducción es casi común. Es como un sirope, no Pedro Jiménez, al baño de la uva pacificada, al baño de María lo vamos repitiendo, va evaporando la poca agua que tiene y al final se queda como un sirope. Bueno, la mezcla, os lo prometo probarla. Es una cosa sensacional. Está bien, ¿no? Y ahora vamos a ver con el amigo. La untuosidad con la que envuelve al corazón del atún. Acompaña muy bien al cabrales, cosa que también es súper difícil. Sí, pero es que es quesos, quesos fuertes, queso cabrales, queso azul, roquefort, los más potentes con Pedro Jiménez. Bueno, tú decías ayer que al final me has dejado sola comiendo, pero van sensacional con el Pedro Jiménez. Y especialmente con este, porque como es más suave, no es tan potente la concentración de azúcar, lo acompaña de una forma equilibrada, no se sobrepone. Totalmente de acuerdo. Pero fíjate que importante el Pedro Jiménez sea joven de cosecha o sea un Pedro Jiménez antiguo. De crianza. De crianza. Fíjate cómo varía gastronómicamente como son la noche y el día. Por el espesor nada más y esa concentración de azúcar tan bestia. Bueno, este vino, ahí donde lo ve, está en 160 gramos por litro de azúcar, de fructosa, que tiene una densidad muy considerable. Sí, sí, la, hombre, la lágrima, mírala. Fíjate, lo que pasa es que al ser pobre todavía tiene esa actividad, esa actividad, y volvemos al concepto de buque del vino, que le da esa redondez también. Esa redondez, pero a la vez con ligereza. Sí, sí, sí. Que no te sienta pesado, que es como, bueno ya, aquí hago la sobremesa y ya no me muevo del sofá, ¿no? Es que hay algunos que son de invierno, absolutamente. Esto te lo puedes tomar perfectamente en verano, pues lo que dices, o bien al principio, como bienvenida. Mira, esto coge un vasito de estos pequeñitos de picor. Lo llenas de gelo glacé, de caminitas de hielo. Le pone Pedro Jiménez, lo llenas después de Pedro Jiménez. Le da un chorro de nata y virutita de chocolate. Mira. Y ahora coge el vasito y ahora lo mete entero en los horos. Mira. Pues es que, claro, y es que es el postre perfecto, porque ya no te apetece después meterte algo más dulce. Yo he visto verdaderos sacrilegios de tarta de tres chocolates con el Pedro Jiménez de 400 gramos de azúcar. Y es como, voy llamando a la ambulancia y así eso, ¿no? Claro, claro. Yo creo que esto pega, pues eso, con salazones o con quesos para terminar, que te quedas con ese saborcito dulce de la vida. Sí. Pero más sutil, menos apabullante, ¿no? Bueno, tú sabes que aquí en el sur somos muy de gastronomía, de poquita cosa. Gran variedad de sabores. Gran variedad de sabores. Sí. Y bueno, esto también lo da al clima. La comida fría, el albadejo, el apacho. Mucha ensalada. Mucha ensalada. Ese pescaíto. Lo da al clima, ¿no? Pescaíto. Y esa cosa tan bonita, porque dices, es de cosas pequeñitas, bueno, pero es mucho de compartir. Que es verdad que al final comes un poquito de puntillitas, un poquito del salmorejo, un poquito de las ortiguillas. Y un poquito, un poquito, te vas súper bien comido, pero has compartido. Que es lo que mola también de estos vinos, que es compartir. Que sacas la botella y entre... Y te da para ocho, perfectamente. Porque pruebas un poquito. A mí lo que me gusta realmente es catar un poquito de cada uno. Me gusta hacer esas combinaciones. Yo veo un tabanco y me acabo probando todos los que tiene. Porque es, venga, pues con esta tapita ponme ese, con esta... Y te vas haciendo tú tu maridaje. Y es como muy divertido. Pues claro, tienes que ir con gente para probar más cosas. Porque si vas solo... Bueno, luego acabarías bailando flamenco también con el personal, ¿no? Ya cuando podamos volver a nuestra normalidad de relacionarnos. Y eso, que hay muchas ganas. Eso está aquí ya. Eso está aquí ya. Para otoño estamos ya todos... Bueno, oye. Bueno, oye. Díjame, pues. Mira, se nos ha ido el tiempo ya. Se nos ha ido el tiempo, pero vamos. Yo, para mí, he sido un lujazo. Y te ha sido encantador de estar contigo, conversando y compartiendo este viaje con los vinos generosos. Un placer total. Y nada, que bueno, que espero que nos veamos pronto por el pasillo de la feria, donde nos vemos la gente del vino. Y que... Y si no, en bodega, en bodega. En bodega, hay que ir a bodega. Que pisen nuestro vino. Te va a gustar. Encantada de estar él. Y todos los que podáis, que estéis más cerca, pasad por allí, por Bodegas Robles, a probarlo. Que, por cierto, hay otra cosa que tú sabes, que estoy enamorada, que cuando lo caté en aquella feria, ya lo saqué. El vermú andalusí. Madre mía, qué cosa más espectacular. Pues ya has probado la base del vermú, que es el loroso. Mira. El loroso que hemos catado hoy, es donde montamos los dos vermú. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Pero luego toda la maceración con todas las especias, así receta andalusí. Es que me quedé flipada. La verdad que ahí Paco Morales ha hecho un trabajo espectacular. Y bueno, con él se está colaborando. Y haciendo, bueno, con las cosas. Lo espumoso de Pedro Fimén. La espuma natural de la UAPEDRO Fimén. El espumoso también está muy bueno. Ya, ya, ya. Iremos evolucionando. Iremos compartiendo las opiniones en la próxima feria. Un placer. Siempre. Bueno, oye, pues yo, a todos los que nos han visto, os he encantado de que nos sigáis todos los martes. El martes que tienes, tenemos más. Y... Y... ¿Qué decidas tú? Agradecerte de verdad este ratito. Ha sido un placer. Un placer. Y bueno, decidas tú esta charla. Pues bueno, yo con todo el amor que le tengo a Paco y a los generosos, probad, probad, iniciaros. Y además, iniciaos con estos que son más ligeros, que os van a permitir apreciar lo que son los generosos y luego ya ir a algo más potente y más intenso. Pero estos son deliciosos y no os van a chocar tanto para empezar. O sea, y sobre todo, cuando no sepáis con qué maridar algo, generosos al canto. Y poco a poco se va el paladar enamorando de ellos y ya nos lo contaréis, seguro. Bueno, brindo por todos vosotros. Un fuerte abrazo, cuidado mucho. Nos vemos en el mundo. Adiós. 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 Adiós.